Os dedico un texto que no sé quién lo escribió, pero es hermoso. Y dice así, nos quedamos dormidos en un mundo y nos despertamos en otro. De repente, Disney no tiene magia. París ya no es romántico. Nueva York ahora duerme. La muralla china ya no es una fortaleza y la meca está vacía. Los abrazos y los besos de repente se convierten en almas. Y no visitar a padres y amigos se convierte en un acto de amor. De repente te das cuenta de que el poder, la belleza y el dinero no tienen valor y no pueden devolverte el oxígeno por el que estás luchando. El mundo continúa subido y es bellísimo. Solo pone a los humanos en jaulas. Creo que nos está enviando un mensaje. No eres necesario. El aire, la tierra, el agua y el cielo sin ti están bien. Cuando regreses, recuerda que eres mi invitado, no mi dueño. No mi dueño.